Hoy en Noticeñales, FENASCOL en las regiones. ¿Nos encontramos en dónde? Sí, el equipo de FENASCOL ha venido a Barranquilla. El 10 de agosto del 2024, durante todo el día, estuvimos en un encuentro llamado Taller de Planeación Estratégica Participativa, en el cual varias personas sordas de la comunidad asistieron y se estuvo dialogando en dos grupos acerca de la situación y las problemáticas de las personas sordas y las posibles soluciones a las que se puede llegar. Ambos grupos tuvieron el acompañamiento y retroalimentación de un profesional de FENASCOL con el fin de aportar y empoderar a las personas sordas asistentes. No fue solo eso. A continuación, vean fotos y videos de las actividades realizadas. Gracias. 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 Gracias.